¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con tremendo socavón, nada más y nada menos que en China. En esta ocasión, pues, al parecer un tema de corrientes ahí abajo, ¿ves? Tiene hasta olas. Sí, son unas lluvias muy intensas que vivieron en la ciudad de Xi'an, en China, ¿no? Que es algo muy cómodo. Claro, claro. Y últimamente hemos estado reportando varias imágenes impresionantes de esa zona. En esta ocasión un socavón tremendo. Pero miren, vamos a otra perspectiva para que vean el tamaño, porque ahí caben camiones enormes. O sea, mira, fíjate el tamaño. Ahí está el socavón del lado izquierdo, no sé si lo ves. Checa el tamaño de los camiones que están ahí a un lado. El tamaño del camión y el tamaño del socavón. Ahí está un carrito al lado. Ahí está un carrito al lado, sí. Miren, vamos a hacer una pausa aquí para ver si podemos ver la perspectiva. Vean ustedes en este punto. Ahí está un, pues, parece una camioneta, fíjate. Sí, es como una policía. Ajá, como una camioneta, una sub, una cosa así parece. Pero está enorme. O sea, enorme. Y bueno, ya te imaginarás, ¿no? La tubería, el drenaje. O sea, no, pues, bueno, este, ahora... Y todo en China es gigante. Sí, está, está, sobre todo en las ciudades grandes, todo es tan grande. Y bueno, la verdad es que, no sé, vamos a ver cuánto tardan en reparar esto. Ya ves. Es una noche. No, bueno, esos son los japoneses, ¿no? Los japoneses ya ves que tardan de que como cinco minutos, ¿no? Más de que un... O sea, este... Pero bueno, también otra imagen de las, de las interesantes del día de hoy. Vean ustedes la manera en que se transporta. Él así camina por los puentes, este monito. Es un guibón. Un guibón que dice, no, pues yo, yo camino como me dé la gana. Muy derecho y no me quito. Muy derecho y no me quito. Mira, nada más. Ahí está. Y eso. Buenísimo. Bueno, también esta imagen que el día de hoy, bueno, pues se sorprende. Esto es, por cierto, Nuevo México. ¿Qué pasó? El ruidoso en Nuevo México, donde hace poco hubo unos incendios bien intensos. Ajá. Pero bueno, ahora hubo una inundación repentina el día de ayer. Pasaron de una, de un extremo al otro extremo. Es que está pasando. También otro asunto interesante, estas imágenes, ¿de qué se trata esto? Bueno, se están viendo ciertos altercados entre los turcos y los sirios. Este es el Segunda Noche, donde los turcos van a las tiendas de sirios, negocios, las queman, los vandalizan. Y por su lado, los rebeldes sirios están, que estaban aliados antes con Turquía, pues están atacando ahora las tropas de turcas en el norte de Sirio. O sea, ahí hay un problema tremendo, ¿no? Hace poquito también recuerden que los turcos atacaron una zona kurda, dejando 19 personas sin vida. Bueno, también esta, esta imagen, vamos a ver si se pone, ahí está, otro túnel más, ¿no? Acaban de reportar un túnel de un kilómetro que han destruido también junto con una fábrica de cohetes. La fábrica más grande de cohetes también. Ahora, ahorita vamos a platicar de eso, de Altai, ¿no? Vamos a platicar una nota sobre este tema. También, bueno, creo que tenemos, a ver si tenemos esta, esta imagen, ¿la pusimos o no? No, no. Esta no, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Esta es en Francia, ya saben cómo son, les encanta el rollo. Y pues, bueno, en estas votaciones que hubo, pues, esto es parte de lo que los turcos que hicieron. Ahora la izquierda se molestó, o sea, digamos que extremos de un lado y extremos del otro, ¿no? Sí, porque es de los dos lados. Exactamente. En esta ocasión fue, bueno, es lo que acusan, ¿verdad? Que habían sido los de izquierda que estaban enojados con los de derecha porque ganaron las elecciones legislativas. También, eh, otra de las imágenes el día de hoy es esta imagen impresionante. Vean ustedes. Vean qué belleza. Y hablo de todo, ¿verdad? De la chica, de los tiburones, no sé qué hay atrás gigante. Este, dice, papá que es una ballena. No, 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 yo no dije eso. No, no. No, 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 no. Vámonos a las noticias. Pues impresionante, la verdad, el avión, caza huracanes, andando a la vuelta y esos son los recorridos que anda haciendo el muchachón. Imagínense ustedes ir en ese avión. Estos sí son sumidos extraños. Y estar dándole vueltas al huracán de un lado y del otro para tomarle fotos, pues para hacer mediciones, lo que tú quieras. La verdad es que mi respeto es porque gracias a ese trabajo, pues se conoce cada vez más sobre estos fenómenos. Y aparte que, bueno, se puede detectar y determinar más rápido si es un categoría 5 y está a punto a nada de que llegue a categoría 5. Es en cualquier momento ya se va a dar el anuncio oficial. También esta otra imagen, esto es un barco de fiestas, el barco se llama Jolly Roger, se hundió el día de hoy en esta tarde en Barbados. Ya, bueno, obviamente esta imagen ya es después del huracán, las aulas ya están un poquito más tranquilas, pero pues el barco no resistió y se hundió algunos de los destrozos allá en Barbados. También esta imagen, esta la ponemos un pedacito en la mañana, eso en Granadina, en Granada, en Granada. Hay una de las islas allá del, ¿cómo se llama? Del Caribe. Del Caribe. Y reportan, pues, fuertes vientos ahí. ¿Y el bato ahí? Sí, tomando fotos ahí como van. También esta imagen, pues, este es de Barbados, donde, pues, en uno de los puertos que tienen ahí, dejó todos los barcos, pues, no todos hundidos, pero sí, pues, vean ustedes. El despapalle que tienen ahí, el caos y, bueno, así el huracán Beryl, pues, haciendo sus travesuras. También, bueno, pues, vámonos a lo que es la imagen satelital, vámonos a ver cómo se ve ya en estas últimas dos horas. Está bien, 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 bien marcado el huracán, vean nada más, trae cuadritos. O sea, no, sí está impresionante. O sea, la forma es el clásico, ¿no? No, 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 no. El ojo del huracán perfecto, ¿no? Es este, este, bueno. Ya pasaron la peor parte de las islas de Barbados. Todas estas islas, pues, ya ahora viene la recuperación a ver cómo les fue, ¿no? Después de este huracán. Lo bueno, por así decirlo, es que no trae tanta agua como otros huracanes. Trae muchos vientos, pero no está dejando tanta agua. El acumulado de agua ahí nos marcaba más o menos 200 milímetros, 250. De aquí a los próximos 10 días, o sea, no, o sea, no nada más el huracán. Claro, la mayor agua, la mayor cantidad de agua, pues, por huracán. Ahora, este huracán, vamos a ver si ya marca los vientos, las rayas de vientos, este, a esa magnitud como de, ¿cuánto decían? De 200, bueno, andaban 250, en 253, sería tipo 5, categoría 5. 5, categoría 5, no, pues, que mira, siempre está Winnie, obviamente, pues, el del mapa, el del avión de Cazuracanes, pues, tiene la actualización más rápida. Entonces, pues, aquí me marca 200, en 200 estaría entre categoría 3 y 4, o sea, estaría ahí, ¿no? Bueno, pero supuestamente el Cazuracanes ya va a dar el reporte en unos minutos para confirmar si este ya es un huracán categoría 5, ¿verdad? Porque, bueno, y hacia dónde se dirige, vamos a hacer la imagen un poquito más chiquita aquí para ir viendo hacia dónde va. Arriba, Puerto Rico, ahí lo vemos en esta isla, República Dominicana, Venezuela, en la parte sur, y esto es en este momento. Pero para mañana, a la misma hora, a las 8 de la noche, ya estará muy cerca, fíjate, va a pasar muy cerca a República Dominicana. Así que seguramente habrá marejadas y lluvias fuertes en esa zona, cuidado ahí. También el día miércoles el fenómeno sigue, fíjate que en lugar de irse por el sur de Jamaica, se va a ir, pero por el mero en medio de Jamaica, por lo menos es lo que aparece, miren. Sí, porque antes iba a pasar por un lado, pero ahora sí, sobre. Sobre, totalmente sobre Jamaica, esto es, bueno, tremendo, ahí lo estamos viendo, Jamaica le va a impactar de manera directa por las casas que mandó a hacer Mr. Beast, pues no sé, no creo que resistan, porque pues son de esas de maderitas y muy sencillas, prefabricadas. Pero bueno, esperemos que pronto Jamaica se pueda recuperar y que estén listos para empezar en refugios que no saben a quedar ahí, porque pues sí está tremendo. También para el día jueves este fenómeno sigue avanzando, posiblemente podría ser un categoría 1, un categoría 2, según lo que creen. Vamos a ver lo que marca aquí, no los vientos. Pues aquí marca cercano un categoría 1, de hecho, pues hasta podría ser tormenta tropical en un punto y entra el día viernes 5 para que después del sábado ya esté tomando fuerza en el Golfo de México e impacte en Tamaulipas o en Veracruz el día domingo, ¿verdad? Ahí está, mira, si llega a Veracruz, tal vez no tiene tiempo de que se convierta en huracán. Si ya se va a Tampico, a lo mejor tiene un poquito más de tiempo. Ahí no se ve que se vuelve a formar, o sea que en una de esas a lo mejor llega como tormenta tropical o como huracán. Pero bueno, el punto es que ya están advirtiendo también para la costa de Veracruz y de Tampico para que estén listos ante un posible, la posible llegada de este huracán. ¿Algo más? ¿Qué es algo? Pregúntale, Jimar, que si va a pasar por Venezuela. No va a pasar por Venezuela. Lo que trajo hoy sí fue marejadas en ciertas zonas de Venezuela, pero no va a pasar. O sea, ya está demasiado lejos. Exactamente. Si quieres lo vemos aquí, mira, en Venezuela el fenómeno pasa por el norte, pero sí va dejando bastantes olas y tormentas en algunos puntos de Venezuela. En la costa, obviamente, si puedes observar ahí, vamos a acercarnos. Eso fue hoy. Eso fue hoy temprano. Ahí estás hablando de olas de casi tres metros en algunos puntos hasta de tres y medio que llegaban a la costa. No es así como que súper peligroso ni nada, pero sí pues generó algunos videos que por ahí se estuvieron circulando y todo. Así miren, eso fue el día de hoy todo el paso, sobre todo esta parte de Venezuela es la que habría tenido algunos efectos, digamos, de manera indirecta del fenómeno. Bueno, ya para el día de mañana, por ahí de estado, todo el día, miren, todo el día va a estar pasando por un ladito. Vamos a ver las nubes, a ver si les llega a Venezuela algo de lluvia. No, no se ve una lluvia extraordinaria para ustedes, la verdad. Lo que les digo, miren el fenómeno, o sea, trae muy poca, muy poca lluvia. O sea, ya ven que hemos visto unos fenómenos que abarcan, ¿no? Un espacio enorme y que traen un montón. Bueno, este no, este es muy potente, pero no está, no trae tanta carga de lluvia. No se ve gran carga de lluvia para Venezuela, más que la normal, la de siempre, las lluvias de siempre, pues de una zona que Venezuela, un país que les llueve bastante. Y bueno, algo más. Pues bueno, vamos rápidamente a lo que dicen los expertos, dicen, bueno, que ahorita está en categoría 4, como comentaba Pepe, pero que podría continuar fortaleciéndose hasta llegar a un categoría 5. Hace un momento marcaba 250 kilómetros por hora los vientos. Solamente 3 kilómetros menos de lo que se le pide para una categoría 5. Y pues bueno, ya obviamente ya hay fallecimiento. Por ejemplo, en San Vicente y las Granadinas dejan menos un fallecimiento. Eso es lo que se reporta. Pero bueno, también aseguran que lo que es en Carriacau, muy cerca de Granada, pues sí se reciben informes de devastación en esa zona y en las islas circundantes. Esto lo dijo el coordinador nacional de desastres de Granada, que se llama Terence Walters, que dice que el primer ministro de Conmichos dijo que iba a viajar a Carriacau tan pronto como fuera seguro. Por pues en este momento había marejadas y clónicas extensas todavía. Entonces era muy difícil ir a ver cómo estaba la situación todavía en ese lugar. Ahí estamos viendo la última actualización del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, donde vemos el cono de incertidumbre hacia México y bueno, hacia Yucatán. Y los ha pegado dos veces, primero pega en Quintana Río, Yucatán y luego pega en Veracruz o Tampico. Algo más, algo más. Bueno, también es un paso por Barbados. Ahorita la imagen que les enseñaba Pepe de los barcos, pues bueno, hundió más de 20 embarcaciones por su paso. Y bueno, 400 personas tuvieron que acudir a un refugio temporal para librarse de estos vientos que fueron hasta de 240 kilómetros. Y bueno, estábamos viendo, bueno, estaba leyendo por ahí el comentario del primer ministro que tienen ahí y decía pues que lo más importante para ellos era que la gente se fuera a los refugios porque pues tienen refugios bastante preparados para este tema. Ya están listos en ese sentido y que creían que el paso iba a ser muy rápido y en efecto el paso fue de horas. Va rápido. Va muy rápido. Sí, eso es bueno. Va más o menos. Miren, un huracán lento para 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 calcularle más o menos, más o menos va en 19 kilómetros por hora. Son muy lentos y los huracanes más lentos juntan mucha agua, generan mucha destrucción porque se quedan horas y horas y horas en un mismo lugar y eso es problemático. Pero este va a 31 kilómetros por hora. Quiere decir que va avanzando muy rápido, por lo menos mucho más de otros que hemos comentado. También pues el problema de este es los vientos, que sí trae muchos vientos muy fuertes. Bueno, ahí lo está ahí estamos viendo las últimas 12 horas cómo ha ido cómo ha ido avanzando sobre el norte de Venezuela o el sur de República Dominicana, no? Que va por por aquellos rumos. Bueno, vámonos a otro asunto. Cómo estás, Alfredo? Jack, Francisco, muy buenas. Vamos a otra información también importante. Pregunta Sara en Quintana Roo. Cómo va a llegar? Por si en Quintana Roo de entrada probablemente llegue en categoría uno, aunque evidentemente hasta el día de mañana martes se va a dar el último pronóstico. Bueno, el pronóstico tal vez más acertado, no? Pero si observamos para el día jueves, este fenómeno ya estaría llegando por ahí entre jueves y viernes más bien. Aquí, por ejemplo, ya se ve muy deforme, muy este no tan no tan intenso. Vamos a ver no esto, sino las rachas de viento a ver si llega. Ahí sí llega casi a ser huracán, pero te fijas no llega. Tantito vamos a poner las rachas y vamos a poner el momento a lo mejor más este más intenso hacia Quintana Roo. Puede ser que llegue al más al norte, o sea, por Playa del Carmen y Chetumal, o sea, más o menos como por Tulum, no? Por esta zona. Si te fijas en la parte más intensa de las lluvias, no marcan los 120 kilómetros por hora. Si no marca esos 120, no es un huracán ya, ahí ya sería una tormenta tropical. Entonces tiene que marcar al menos los 120 kilómetros por hora. Entonces el pronóstico es que no llega tan fuerte, verdad? Ese es el pronóstico, insisto, puede cambiar. El presidente mexicano decía que puede llegar hasta en categoría 3 a México. No, yo no he visto hasta ahorita ningún reporte, la verdad, que lo confirme así. Sí, entonces ni el de México, ni el de Estados Unidos, ni el de aquí del Windy. Pero pues a lo mejor lo está diciendo por lo que pasó en Guerrero, no sé, para que se prepare más la gente y no se confíen. Mucha gente cree que una tormenta tropical, este, pues no te hace daño. Si muchas veces lo que más problemas genera, no, aquí, aquí pasó con, qué es este, ¿cómo se llama la que llegó? ¿Alberto? No, no, hace unos años, o sea, Alex, ¿no? Aquí llegó como tormenta. Era tormenta. Ajá, aquí no llegó como huracán y generó un problemón en Nuevo León. Uy, sí, terrible. Tremendo. Que traía mucha agua. Traía mucha agua. No era tanto el viento. Es la cantidad de agua. Entonces, en este caso es el viento y no tanto la cantidad de agua. Y bueno, como llega debilitado para Quintana Roo, pues a lo mejor no llegan uno, en dos o en ninguna categoría. Llega a lo mejor como tormenta tropical. Ojo, es para que lo tengan en cuenta. Llegaría para tocar tierra. Para tocar tierra sería por ahí de las, mira, como a las 10, 11 de la mañana del viernes 5. O sea, el próximo fin de semana, viernes 5, estaría tocando tierra. Y ahí casi pierde toda su fuerza, fíjate. Llega el sábado, aparentemente gira poquito hacia Veracruz, ¿verdad? Y estaría tocando tierra en Veracruz por ahí del domingo y lunes, ¿verdad? Domingo y lunes entre Poza Rica y Veracruz estaría llegando, perdón, ahí está la imagen entre estos dos días. O sea, entre el domingo 7 o el lunes 8 llegaría a esta zona. Muy debilitado también, aparentemente, ¿no? Entonces, pues, a prepararse, no se confíen. Vamos a otro asunto también importante. Fíjense que el embajador de Rusia, de este señor que están viendo aquí, le manda un mensaje a Donald Trump. Porque Donald Trump ha insistido e insistido. Yo, si llego a ser presidente, voy a solucionar la guerra en Ucrania y Rusia en un solo día, dice. En un solo día voy a resolver todo el rollo. Y que no sé qué. Pues ya le dijo el embajador, a ver, a ver, eso sí que no es cierto, ¿no? Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que podría resolver la guerra entre Rusia y Ucrania. En un día, si es elegido presidente, el embajador ruso ante las Naciones Unidas dice que simplemente no se puede. Se le pidió que respondiera a esta afirmación del probable candidato republicano Basil Navesya. Dijo a los periodistas que el lunes que la crisis ucraniana simplemente no se puede resolver en un solo día. Y bueno, pues ahí queda la respuesta de los rusos, la respuesta oficial, diciendo, pues, obviamente, ¿no? Obviamente no se resuelve esto en un día. Esto es un tema mucho más complejo. También, digo, hablando de esto, pues, el día de hoy se da un mensaje a la nación por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, habla de esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de dar como un tipo de inmunidad parcial al presidente Donald, bueno, el expresidente Donald Trump. Y, pues, habla que, pues, se está socavando lo que es el Estado de Derecho en referencia a que, pues, se supone que la justicia es pareja para todos. Seas o no presidente, seas político, seas policía, la ley es pareja para todos. Y al darle ese chance al presidente, pues, se está afectando. Bueno, hubo muchos críticos a la decisión del Poder Judicial, incluso gente que, o sea, bueno, juristas y abogados que son pro Trump, criticaron muchísimo eso. Dijo, es que eso es muy peligroso. Lo que hicieron con esta idea de que, ah, no, es que él es inmune, pues, dice, básicamente le estás dando todo poder. No nomás a Trump, le estás dando a Biden o al que sea. O sea, ahorita va a poder hacer todo como ya hay un precedente. Ah, no, mira, este juez de la Suprema Corte dijo que yo soy inmune, yo posee lo que yo quiera, ¿no? O sea, como presidente, ¿verdad? Entonces, evidentemente están criticando mucho y tanto que, pues, salió el presidente, por cierto, muy lúcido en esta ocasión. O sea, practicó bien o no sé, se tomó su chocolate. Vi un artículo de Axios que dice que el presidente, su hora, tiene un horario de lucidez, es de 10 a 4 de la tarde. Ya después de sus horarios, tiende a estar muy cansado ya, por eso se le va. Mira, hay mucha gente que, muchos medios incluso que son, pues, más favorables a Biden. O sea, diciéndose, dale chance a otro. O sea, dale chance a otro, gane o pierde el otro. Este, al final de cuentas, este, estás hablando de un país. Estás hablando de un país súper armado, que tienes que tener toda la lucidez del mundo. Pero bueno, pues, parece ser con el anuncio que dio hoy Trump, digo Biden, pues, parece que no se van a retirar, ¿no? Que se va, se va a quedar ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, pues, hoy sale Biden, ahora sí, muy despierto, este, pues, dando este mensaje, diciendo que están socavando al Estado de Derecho. También, de una vez, vámonos a lo que está pasando en Medio Oriente. Porque decíamos que, pues, Israel habría desarticulado lo que llaman la mayor planta de producción de misiles subterráneo de la yihad islámica en Rafa. Este no es de jamás. Fíjate, o sea, acuérdense que son ocho grupos terroristas dentro de Gaza. Dentro de ese pedacito hay ocho grupos radicales, digamos. Y, bueno, pues, los israelíes aseguran que han encontrado esta, pues, sí, esta especie de sala de operaciones, ¿no?, o de fábrica. Pero recuerden que hay una fábrica de medias artesanales, pero las fuerzas de defensa israelíes informan que el día de hoy varios de sus efectivos en la franja de Gaza bajo la dirección de la inteligencia han atacado la planta de producción de misiles de la yihad islámica en un túnel bajo el barrio de Tel Sultán. Esto en la ciudad gazatí de Rafa. Estamos hablando de no nada más de Rafa, sino específicamente la zona de Rafa. ¿Qué es lo que se sabe o qué más hay de información? Bueno, se sabe que de acuerdo con el ejército, el FBI, en estas operaciones militares han entrado en combate, o sea, tuvieron que ver una batalla entre milicianos islamistas y, bueno, y entre lo que es el ejército de Israel, tanto en la superficie como en el subsuelo, o sea, dentro del túnel. Las autoridades de Israel estiman que el yihad islámico ha producido cientos de cohetes en ese lugar en los últimos años. Dice, la destrucción del puesto avanzado y de los tornos subterráneos han dañado la capacidad de la organización de producir cohetes para ser lanzados hacia el territorio del país. Y bueno, se habla de que lo que Israel quiere generar ahorita en Gaza son como burbujas libres de jamás. Entonces están tratando, como lo vimos hoy en Can Yunis, con esta evacuación que hacen, ¿no? Donde hacen esta limpieza, donde no hay absolutamente nadie. Y si llega a haber alguien en los túneles, pues ya les toca. Fíjate que hoy Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, dio un mensaje que aseguraba que básicamente jamás ya esté totalmente eliminado. Y ellos se refieren a la parte operativa militar, que esa es la parte que dicen quieren destruir. Ya no se están enfocando en decir, vamos a desaparecer a todos los de jamás. No, dicen, lo que queremos es que no quede ni una sola fuerza militar o agresiva o violenta dentro de ese grupo. O sea, oye, que hay un ideólogo, que hay un político y eso, bueno, eso ya no se va, por lo menos es lo que han dicho, ¿no? No se va a considerar ahora. También hay una situación muy interesante que sucedió el día de hoy, donde unas víctimas de la... digo, ahorita regresamos aquí a todo lo de Israel de una vez y Medio Oriente, las víctimas del ataque de jamás de los Estados Unidos. O sea, porque acuérdense que dentro de las víctimas del 7 de octubre hubo gente de varios países, incluyendo de aquí en México, Argentina, de varios países. O sea, gente que estaba en un concierto, por ejemplo, de muchos países, en un concierto en el sur de Israel y que fueron atacadas indiscriminadamente por los de este grupo terrorista jamás en estas zonas, en estas zonas, o sea, hubo así varios ataques, ¿no? O sea, digamos que se diversificaron en varios puntos. Y, bueno, los de Estados Unidos han hecho una demanda, no solamente a este... pues a todo este tema, a los de jamás, sino a Irán, a Siria e incluso a Corea del Norte. Usted, fíjense nada más. Según lo que reportan, más de 100 víctimas y familiares, o sea, víctimas de forma indirecta también, han dicho que, bueno, pues van a hacer una demanda por o exigen 4 mil millones de dólares en daños. La demanda presentada por el Tribunal Federal de Washington por la Liga de Antidifamación, en el caso más grande, contra países extranjeros en relación con el ataque y el primero respaldado por una organización judía, aseguraron que la acción acusa a los tres países de proporcionar apoyo financiero, militar y táctico a jamás. El gobierno de Estados Unidos ha designado a estos tres países como estados patrocinadores del terrorismo. Según el recuento israelí, más de 1.200 personas habrían fallecido en ese ataque y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Por eso se hace esta demanda y, bueno, pues es parte de lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, también tenemos que Israel podría lanzar lo que son las operaciones terrestres contra Hezbollah en este mes de julio y los diplomáticos de occidente pues han estado hablando de lo peligroso que sería esto, pero la posibilidad es entre la tercera o cuarta semana de julio debido a las amenazas que han ido aumentando en ese lado del país. Y el presidente israelí, porque hay que recordar que Israel tiene un primer ministro que es Netanyahu y un presidente, el presidente se llama Yishas Herzog, expresó su temor de que esta situación se salga de control y a su vez el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió que estas provocaciones de Hezbollah podrían arrastrar a Israel y a Líbano a una guerra no deseada. Hay que recordar también que el presidente de Líbano, que no tiene nada que ver con Hezbollah, pues también le pedía a Israel que le bajaran o que no los arrastrara a la guerra. Pero es que de ahí hay que detener a Hezbollah. Pues exactamente. Pues mira, ahí estamos viendo entonces, esta frontera es la que se va a traspasar. Las tropas de Israel van a entrar aquí más o menos entre dos a tres semanas más. Así que, pues bueno, esto ya hay fecha, una fecha aproximada. Obviamente no van a decir el detalle. Ahora, puede ser que se extienda, puede ser que se cancele. Realmente esto no es como algo, no es una confirmación de guerra todavía. Sí, no está escrito en piedra, ¿no? Siempre en la guerra todas las cosas pueden cambiar. Bernardo, feliz cumpleaños, Bernardo. Feliz cumpleaños, Bernardo. Que te la pases muy bien, saludotes y suerte en tus planes, en lo que estás ahí preparando para cambiarte. Me parece que de lugar, ¿no? Se va a mudar creo que a otro país. Buenísimo Bernardo, Jack Draper, Blanca Barceló, Alfredo. ¿Cómo están? Saludos. Chaveiza, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Vámonos a otro tema, otro asunto también interesante. Bueno, los vuelos obviamente a lo que es Israel ahorita están, han sido cancelados por parte de la aerolínea de Lufthansa que ha cancelado los vuelos nocturnos solamente a Líbano por las tensiones que se viven entre Israel y Hezbollah. Obviamente para no poner en peligro a los clientes, hay que, esta compañía es una compañía alemana y el lunes anunció que varias de sus aerolíneas han suspendido tiempos de vuelos solamente los nocturnos hacia la capital de Líbano, o sea, Beirut, debido al empeoramiento en el conflicto entre estos. Entonces ya no hay vuelos más de noche, ¿verdad? De noche. Ese es el punto por ahí, para que no haya una confusión, alguna situación ahí de riesgo para los viajeros de esos aviones civiles. Pero sigue cada vez más tensa esta parte, ¿no? Cada vez ves más pidiéndole los países a la gente que se salga de Líbano. Algo se está observando ahí, es un riesgo por ahí que, pues no lo puedes ver a detalle porque los países no te están diciendo, ah, es que ya empezó la guerra. Pero sí ves que hay ya una reacción de los países diciendo, algo están viendo, algo está sucediendo. Y digo, esta situación de Canadá, que creo que fueron los primeros que empezó, después de ahí le siguieron una ola de países, ¿no? Este, que están reaccionando. Hoy me llamó la atención que Qatar le manda dinero a las tropas de Líbano. Este, o sea, les mandan dinero para sueldos. ¿A Hezbollah? ¿O a los militares del Líbano? Yo entiendo que es a las tropas, no a Hezbollah, a las tropas. Yo entiendo que es a las tropas, pero independientemente de eso, pues, es como que, este, dicen ellos que es para, ya sabes, ¿no? Es que es parte de algo que estamos haciendo. Siempre lo veo. Pero bueno, vámonos a otro asunto interesante. Bueno, lo que es la, el espagueti político, la verdad que uno piensa que Perengalito es compañero tal y ya, y no se revuelven, pero no. Es una mezcolanza increíble. Turquía acaba de, pues, molestarse con Irán y les ha advertido que disparará a lo que es la zona de Irán en caso de que suministre armas a los kurdos. Pepe, aquí ya les ha comentado en estos últimos días varios ataques, bueno, varias veces, de ataques que está haciendo Turquía a lo que es el PKK, que es un grupo de turcos. Un partido, de hecho. Un partido con los que Turquía, pues, está peleado a muerte, ¿no? Partido de Trabajadores. Y bueno, ha hecho muy buenas, muy buen trabajo con Irak para ponerse de acuerdo y atacar al PKK. Varias veces han logrado atacar en zonas en Irak donde están los PKK, o sea, con permiso de Irak. Turquía va y dispara o va y lanza un misil y, pues, bueno, hacen lo que tienen que hacer. Pero no ha sucedido lo mismo en Irak. Según se informa, estos medios turcos se habría revelado que se ha dado un suministro de drones y misiles al PKK por parte de Estados Unidos e Irán. Una cosa rarísima. Y si ya, aunque anunciaron que no había orden, no habían dado la orden de disparar, si llegaba un nuevo envío, o sea, si llega a haber un nuevo envío, Turquía va a hacer un ataque. Irán ha producido un nuevo avance en la cuestión. Turquía ha exigido a Irán que no le suministre armas al PKK prohibido en su país y que no interfiera en su operación militar en Ankara contra las formaciones armadas kurda. O sea, se ha pedido a Irán que deje de suministrar estas armas y ofreció su cooperación en la lucha contra la organización terrorista. O sea, entonces, fíjate, es que entre los kurdos y Estados Unidos ha habido una relación buena. Hay que recordar que los kurdos hacen una función muy importante para el mundo, la verdad. ¿Cuál es? Pues han sacado varios, han ayudado en varios guerras. Pero, bueno, sí, bueno, y si yo no estoy contando lo del pasado, nomás estoy contándolo ahorita. Ahorita los kurdos son los que tienen en la cárcel a la más cantidad, a la mayor cantidad de terroristas de ISIS. Ellos tienen, si no me equivoco, son 11 mil terroristas en ISIS detenidos por Estados Unidos y por otros países en la zona y ahí están en la cárcel y los que los resguardan nada más son los kurdos. Ahora, si colapsa la zona kurda, si algo sucede ahí, pues imagínate 11 mil terroristas ya con meses o años incluso organizando cosas y planeando quién sea que tantas cosas. No, y por ahí hay documentales sobre esa cárcel y en un punto La Habana, o sea, no sé, yo no siento como que sea muy sostenible que los tengan ahí, pero nadie quiere llevárselos. Entonces se los dejan a los kurdos y han hecho pues esa labor de detener este tipo de grupos y atacan a los grupos de ISIS. Entonces por eso Estados Unidos pues tiene una cierta relación positiva con ciertos grupos kurdos, no con el PKK específicamente, pero sí con ciertos grupos kurdos. Pero Turquía, pues agarra parejos a todo el que ataque kurdo, nomás dice es que era el PKK y punto. O sea, no es muy preciso. Ya se ha visto que no es muy preciso y eso es una queja constante de que nomás ataca por ser kurdos, por ser kurdos y no específicamente a ese grupo que él o ellos dicen que son terroristas. Entonces, y curiosamente los kurdos pues tienen buena relación también con los iraníes, enemigos de Estados Unidos. O sea, es un revueltijo bien interesante. Pero bueno, vámonos a otro y una promesa que nunca se les cumplió, ¿no? O sea, la promesa de que ellos iban a ser país desde que, desde la segunda, por ahí. Desde la segunda, creo que sí. Desde la segunda guerra mundial. O sea, tenía una promesa de que así como pues se dividió que Israel y que Kike, ellos iban a tener un país. Y a la mera hora no les dieron nada y ellos siguen luchando por eso. Entonces, también, pues esa búsqueda pues ha hecho que haya algunos grupos radicales. Eso sí es una realidad. Sí hay un grupo que es el radicales de ese grupo del PKK que han sido agresivos en Turquía. Eso sí se ha documentado. Pero no todos los kurdos piensan igual, ¿verdad? O sea, no todos los kurdos son de esa ideología de tratar de hacerlo a la fuerza, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, este, pues vámonos con lo que pasó en Finlandia, ¿no? Vamos, pues, ¿qué pasó? Muy bueno, el Parlamento de Finlandia, esta noticia no le va a gustar a Vladimir Putin porque Finlandia acaba de darle luz verde a Estados Unidos para que empiece a hacer uso de las bases militares finlandesas. Este es un tema que obviamente le cae súper mal a Vladimir Putin y este pacto denominado oficialmente el Acuerdo de Cooperación de Defensa o el DECA forma parte de los acuerdos que Estados Unidos ha estado firmando con más de una veintena de países. Suecia, hace poco comentábamos, acaba de certificar también su ingreso a la OTAN y también ratificó un texto similar donde Estados Unidos puede hacer uso de sus bases en el país de Suecia, ¿no? Entonces, la propuesta acordada a mediados de diciembre, entre las partes, recogía la apertura de hasta 15 bases militares de Finlandia a las fuerzas estadounidenses que podrán importar sus propios equipos, suministros, materiales y militares a territorio finlandés. Sí está muy loco, ¿eh? Sí está muy loco ese tema porque imagínense, o sea, es poner fuerzas militares estadounidenses en toda esta zona. Aquí no estás hablando de, bueno, a 100 kilos, no. Sí dijo Finlandia que no van a estar en la frontera. O sea, no es como que en plan de aquí están ya, no. O sea, van a estar en otros puntos de Finlandia según lo que han dicho, ¿no? No sé si se vaya a cumplir o no, pero pues este... Polvemos ahora mismo, ¿no? Imagínense ustedes que se fueran de este lado y que, pues digo, ya ven toda la escala de lo que se hizo cuando llegaron a Cuba hace poquito. Imagínate que quisieran poner una base militar aquí, otra en Centroamérica, otra en República Dominicana. O sea, no sé, o sea, que empezaran a poner bases militares por todo el Caribe, ¿no? Imagínense la que se arma. Entonces, claro, aquí también hay una realidad. El que está haciendo movimientos agresivos hacia Europa es Vladimir Putin, ¿no? O sea, es el que ha estado avanzando hacia Ucrania y es el que está invadiendo Ucrania y ese tema, pues, también ha traído sus consecuencias. Porque, sinceramente, sin eso, ahorita Finlandia ni siquiera sería de la OTAN. Así fácil. O sea, no le interesaba a los finlandeses. Entonces, también, pues, son consecuencias de las acciones rusas. Eso también es una realidad. Pero el asunto aquí es que se está complicando la situación. Vámonos a otros... A varias notas así, rapidillas, para no alargarnos demasiado. ¿Se acuerdan de este señor, Steve Bannon? Personaje conspiranoico que es el que le armaba todas las mentiras que se hicieron en la campaña anterior y así anterior y anterior. O sea, las dos campañas anteriores de este Trump, ¿no? ¿Por qué no más en la primera? ¿No? En la segunda ya había apuestado. No, no, pero sí seguía operando. Operando. Ok. Incluso en Europa y así andan armando grupos de ultraderecha, siempre con conspiranoia, siempre, o sea, ni siquiera es como que, ah, bueno, pero tiene un propósito así digno y no, 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 no. No, no, es una locura lo que hace este señor. Steve Bannon, pues, ya fue, pues, se entregó a la prisión federal para cumplir una condena de cuatro meses por desacato al Congreso de los Estados Unidos. El ex asesor de Donald Trump se le investiga por una presunta participación en el asalto del 6 de enero del 2021 en el Capitolio. Pues, bueno, ya está empezando a pagar algunas de sus acciones que ha hecho en el que, pues, ya ahorita es un apestado, ya Trump no le habla ni nada, pero en su momento fue un personaje vital para que él pudiera llegar a la presidencia. También otro asunto importante en Haití se reportan, bueno, las fuerzas haitianas ya, perdón, kenianas ya están ahí, están operando, son bravos, dicen, pero, pues, las pandillas al parecer son más bravas porque, pues, hubo una serie de ataques en los que 20 personas perdieron la vida, quisieron entrar los keniatas, los kenianos y tuvieron que salir huyendo, no pudieron avanzar, este, las policías, los policías asignados a la subcomisaría de la zona tuvieron que huir de las pandillas altamente armadas y muy agresivas y conocedoras del terreno. Entonces, no va a ser fácil, no va a ser nada sencillo pero ya empiezan a salir estas primeras misiones, lamentablemente, pues, la violencia sigue obviamente en Haití, esto no va a ser de la noche a la mañana y, pues, ellos también, los kenianos, se están jugando la vida, pues, por un lugar que ni siquiera es de ellos, ¿verdad? también está complicada esa parte, ¿verdad? Básicamente, van a casi, casi, pues, en tema mercenario. La información habría sido confirmada, por cierto, hoy por la prensa local, por el líder de la comuna de Greiser, Jan Vladimir Bertrand, que es el que, pues, ha dado detalles de esto. Es, de repente, difícil que llegue información porque no hay, vamos, casi todos los periodistas son gente local que tiene experiencia en periodismo y que van relatando cosas, pero, pues, sí está bien complicado poder tener a detalle de diario seguido la información. Otro tema también importante, la administración de Joe Biden va a extender el estatus legal temporal de 300 mil haitianos, esto en los Estados Unidos. Un tema también, pues, que llevan atención, se les va a permitir permanecer en Estados Unidos, trabajar incluso debido a las condiciones de su nación. O sea, vamos, que regresar a esos 300 mil personas. Haití en estos momentos sería nada más agravar el problema, por eso Biden les va a dar, pues, un tiempo más en Estados Unidos mientras básicamente se porten bien y trabajen, sean productivos, les van a dar oportunidad para estar, obtener un permiso de trabajo, ya más adelante se verá si se les extiende todavía más, pero esto va a durar hasta el 3 de febrero del 2026 y esperando que ya Haití para esas fechas ya esté más tranquilo. Más estables, también otro que ya le está cayendo la realidad, lo más seguro. Sí, es Nicolás Maduro porque, pues bueno, ya hemos visto la cantidad de gente que está apoyando a la oposición y bueno, la mirrunga, gente que puede juntar Nicolás Maduro y pues el gobierno ha decidido, planea, reanudar las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos esta semana porque pues la realidad es que ya va para afuera. Entonces, esto lo anunció el mismísimo Nicolás Maduro menos de un mes antes de la elección, muy esperada y con un partido que aparte enfrenta un desafío de décadas, una cuestión económica terrible y pues bueno, veremos qué es lo que negocia porque básicamente es negociar para pues lo que le den, ¿no? Básicamente. Aquí fíjate, aquí está interesante porque probablemente, ¿verdad? Eso lo dirá el tiempo, pero los expertos dicen que ya hay una negociación entre Venezuela y Estados Unidos, tal vez otros países por ahí, para que él se retire, se vaya posiblemente a Qatar o algún otro país y él se va a llevar sus milloncicos que ya quizá no los tendrá y pues ya abandona, ¿no? Obviamente se llevará seguramente a gente de su equipo, eso quién sabe, pero el punto es que se cree que hay una negociación desde hace un tiempo, por eso, pues hay esperanza como que si hay un cambio, ojalá, pero esta noticia tiene razón, o sea, se siente como que ya está, pues sí, o sea, en teoría, en plena campaña, cuando se le ha dicho de todo, pues normalmente es cuando más duro era contra Estados Unidos, ahora, ¿no? Ahora está más tranquilo. Cambiando de tema, fíjense que se visualiza, se ve, se ve, se ve una, una imagen de, vean nada más, este reptilito, esto apareció en las costas de la playa Miramar en Tamaulipas y con tanta lluvia, tanto movimiento, tantas que si tormentas y esto, de repente se pueden ver cocodrilos o este tipo de, de también serpientes, otras cosas, en lugares donde a lo mejor no estamos acostumbrados a que anden por ahí porque en teoría hay mucha gente y se expandan. Protección Civil desalojó a los bañistas e implementar un operativo de búsqueda durante varias horas hasta detectar y atrapar a este cocodrilo que andaba, pues, en una zona donde hay turismo. Entonces, pues, eso también, digo, esas notas como curiosas. Pero no le preguntaron si han estado a vacaciones. A lo mejor han estado a vacaciones. Han estado a vacaciones y lo fueron a molestar. Usted, usted, él vive ahí. No pienso morder a nadie este día, estoy descansando, ya estoy retirado, este, pero bueno, oigan, un tema, una noticia también que yo creo que debería ser, pues, uno de los titulares el día de hoy, este, pero hoy fue muy movido, ¿no? Entre que a, entre que a este Zelensky se anunció y que se intentó un golpe de estado, ¿no? Según lo que reportan internamente, se logró descifrar y detener a tiempo a esta gente. Hay varios detenidos, pero también el presidente de Ucrania menciona que sí aceptaría una negociación con Rusia a través de mediadores. Esto, pues, eso sorprende, ¿no? Interesante, la verdad. Dice, Ucrania está abierta a la posibilidad de mantener negociaciones indirectas con Rusia mediante ayuda de mediadores de cualquier continente, dice, según declara el mismo Celeste, Ucrania, dice, puede encontrar un modelo de negociaciones en el que se busque una solución de acuerdo con los documentos, pasos y modalidades pertinentes, un modelo similar al que se utilizó por primera vez en un ejemplo con el corredor de los cereales. ¿Se acuerdan aquel momento que se usaron estos mediadores para poder sacar los cereales del mar? Turquía fue. ¿Verdad? Turquía, ¿verdad? Sí, es cierto, para sacar los cereales del mar negro por aquí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está proponiendo Zelensky, que incluso, pues así como dando a entender que podría ser China, ¿no? Que podría ser Estados Unidos, que podrían ser varios países al mismo tiempo, o sea, como que muy abierto a que sí existe un diálogo, no directo, porque ya vimos lo que ha pasado cuando es directo, pero que sea indirecto y a lo mejor pues ahí se pueda negociar algo, pero bueno, eso es parte de lo que se está diciendo, dos y pico, ¿verdad? También tengo las notas rápidas el viernes, creo que les comentábamos el sábado, no me acuerdo, que se había puesto una demanda contra este chavo que se llama Roaring Kittens, que fue el que hizo lo de que GameStop se fuera para arriba impresionante allá en el 2020, 2021, bueno, y hay hasta una película de todo el caso, que está muy bueno, por cierto, pues le metieron a demanda un influencer bursátil que se llama Keith Hill, ah, bueno, no, Keith Hill, perdón, es el de Roaring Kittens, el que le metió la demanda se llama Martin Radman y la metió en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, fue una demanda colectiva por lo que ellos le llaman Pump and Dump, o sea, que haces que aumente el precio y luego vendes ya que estás arriba, no sé, bueno, él acaba de retirar voluntariamente la demanda, no dijo por qué, no dijo cuándo, qué pasó, nada, nada más la retiró. Yo creo que la retiró porque se dio cuenta que iba a perder, o sea, a ver, este señor, sí, claro que retiró parte de sus ganancias, como lo hace cualquiera que tenga acciones y que suban de precio, o sea, él lo que hizo, digo, por lo menos yo lo que veo y es lo que, sí, tiene ahí su canal, tiene todo, o sea, ahí está toda la información, todo lo publica, pues él es transparente, ¿verdad? Él dice, a ver, pues yo creo en este proyecto y yo invierto en él, ¿verdad? Hoy está muy barato, yo siento que no debería de, ¿cómo se dice? De dejar de existir este proyecto de GameStop, de GameStop, ¿no? Y las compañías están invirtiendo hacia la baja, o sea, están apostando en short. ¿Qué significa esto? Que nada más se están poniendo dinero porque saben que tienen que caer y se quieren quedar con esa liquidez que queda dentro del mercado. Entonces, este, dijo, esto es una trampa, ¿no? Este, entonces, pues él dijo, no, pues yo he puesto a que va para arriba, lo publica y se hace popular esto y otra gente dice, pues yo también, me interesa, me interesa, me interesa. Ahora, él es uno de los mayores accionistas, o sea, si él, si él quisiera, pues él le hubiera vendido todo y hubiera sacado un dineral, pero él, él mantiene una gran parte de sus acciones de esa empresa. Entonces, digo, no sé, vamos a ver que... Tienen 5 millones de acciones de GameStop. 5 millones de acciones, o sea, si fuera, este, un, como dicen, un sucio ambicioso, nomás así, este, así siempre le dicen, pues ya hubiera vendido todo y mira, él estaría bien a gusto, super mega millonero. Claro que ha sacado profit, ha sacado algo, algo de ganancias, pues digo, también es parte de la idea de invertir en acciones, pero la verdad es que se ha visto muy cauteloso. porque mira, para que dieran una idea, él tenía 5 millones el 2 de junio y luego compró y para el 13 de junio ya tenía 9 millones y vendió 120 mil, o sea, 120 mil de 9 millones, o sea, no es nada. Es lo que te digo, o sea, la demás, te voy a decir, ¿quiénes lo están demandando? Lo están demandando los ejecutivos super millonarios empresarios que les salió mal la jugada porque empezaron a apostar en contra, en contra, en contra y mientras más subía la acción, más, digamos que más se iba en contra el precio que ellos habían, entonces llegaron a perder cientos de millones de dólares, obviamente están enojados, y esa es una de las quejas que también ha hecho este Elon Musk, o sea, que no le gusta que a empresas que a lo mejor tengan problemas o que incluso sean exitosas empresas que, este, hay empresarios que apuestan en contra, o sea, que apuestan a que una vez, hay una anécdota de que Bill Gates le pidió, no le pidió, bueno, si prestó prestado, sino una donación a su organización, dijo, oye, no nos quieres donar a mi organización de beneficio, y no sé qué, y le dijo, o sea, mi bolsillo, como me pides dinero si tú tienes como 100 millones apostando en contra de Tesla, o sea, en short, ¿verdad? y este, y el de que, ah, y se quedó ahí todo atorado, ¿no? O sea, realmente, pues, este, que desvergonzado, sí, que desvergonzado, el Bill Gates en ese tema, ¿no? Entonces, este, sabrá que darle seguimiento a este personaje, es, él se volvió como un símbolo de, de cómo los mercados, pues, de repente, de vez en cuando, alguien independiente, alguien fuera de, de, de los, de los típicos, este, empresas gigantes, pueden de repente también pegarle a Goliath, digamos, ¿no? Es como ese David contra Goliath, pero en el mundo de los mercados, algo extremadamente raro de ver, y, y que por eso, le hicieron una película inmediatamente, y aparte, a mí se me hace que él es como que uno de los que representa el, el momento de la pandemia, o sea, porque eso sucedió durante la pandemia, ¿no? ¿se acuerdan? y mucha gente, pues, empezó a trabajar en línea, entre los trabajos que agarraban, pues, era de tradear, ¿verdad? De comprar, invertir, etcétera, etcétera, entonces, pues, era algo que se usaba mucho en ese tiempo, y él, pues, creo que simboliza esa parte también. sí, también, sí, es una persona muy icónica de ese momento, y lo que pasó con Robin Hood, también, o sea, que no está relacionado tan directamente con él, pero bueno, sí, 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 es como la gente compraba las acciones de GameStop, exactamente, y como los mismos de Robin Hood, que era una empresa, que el mismo nombre lo dice, se supone que les quitas algo a los ricos para dárselo a los pobres, esa es la idea de Robin Hood, y a la mera hora, cuando verdaderamente los pobres, por así decirlo, le iban a quitar dinero a los ricos, o sea, los inversionistas pobres, digamos, le iban a quitar unas migajas para ellos importantes, porque era una lana, mucha lana para los pobres, ¿no? porque pues ajor 100 mil dólares para un riquis mega rico no es nada, pero para la gente, les pagaba todas las deudas, había muchas personas que, a ver, ¿quiénes invertían ahí con él? Enfermeras, polis, o sea, gente, estudiantes, o sea, gente que decía, oye, pues yo creo que puedo invertir y sacar un provecho, y a lo mejor pagar mis deudas, bueno, este, cuando les fue bien, a pobres, vamos a decir, o a la clase media, media baja de Estados Unidos, ¿qué dijo Robin Hood? ¡Ah! No, no tengo dinero, no les puedo pagar, cerró todo, y, y este, y entonces obviamente se vino una mega demanda, entonces, todo un, todo un tema, vean la película, está bien buena, sí, sí, porque explica muy bien cómo está todo el rollo, si no, no se enteraron, o como que no, no les, no les quedó muy claro, está perfecta la película para entenderla, aparte está entretenida, está muy bien hecha, sí, pues bueno, vámonos ahora a otra noticia rápida, de unos astronautas de Starliner, que siguen sin saber cuándo van a volver a la Tierra, y es que Boeing y la NASA, pues habían dicho que el 26, 28 de junio, iban a regresar, pero ya dijeron, lo cancelaron, y no han dado fecha de regreso, y bueno, es que también están ahí, soportados por Boeing, ¿verdad? ellos son los dos astronautas, que están ahorita varados, su nombre es Butch Wilson, y Suni Wilson, que, William, perdón, que pasará más tiempo del esperado, inicialmente en el espacio, se suponía que iban a pasar como 40 días, pero bueno, la NASA ha decidido ajustar los planes, que va a llevar a cabo, varias verificaciones adicionales, dicen que se van a tardar un poco más, y pues bueno, ¿qué les queda a ellos? no pueden hacer nada, vamos que esperar, digo que se salgan y digan renuncio, que pidan un Didi, ¿no? un Uber, no, de hecho hay muchas cosas muy interesantes, entre los astronautas, que están a veces en el espacio, y la NASA, hay un caso, nada más que no me acuerdo ahorita, cuando fue, de unos astronautas, que estaban hartos, porque la NASA les pedía, que hicieran muchos, muchos experimentos, y los tenían así tanto, que estaban tan cansados, que un día decidieron cortar la llamada, con la NASA, o sea, no hubo comunicación, no se comunicaron por todo un día, y los de la NASA, jalándose los pelos, ya valió, ya se nos murieron, y luego ya, cuando dijeron, ya creo que ya descansamos, contactaron otra vez, es una cosa loquísima, pero pues que si se pasa, los de la NASA, pues también quieren descansar, no porque están ahí, pues significa que están a su, a su entera disposición, por cierto, ya el huracán, ya es categoría 5, ya es oficial, ya el huracán, sí, bueno, era lo esperado, quiere decir, que el huracán, tiene ahorita, vientos, de más de 250 kilómetros, por hora, es la máxima categoría, que existe, de los huracanes, como, como la mayoría, ya lo sabe, pero, y luego me preguntan, no existe la categoría 6, aunque muchos expertos, creen que ya debería existir, la categoría 6, este no aplicaría, porque este si está, apenas llegando a la velocidad, de categoría 5, pero, que pasa con un huracán, de categoría 5, de la máxima categoría, bueno, primero, que este tipo de huracanes, tiene, tiende a dañar, árboles, arbustos, levantarlos, arrasarlos, arrancar de raíz, los árboles, también, pues daños considerables, a los techos, de los edificios, los anuncios, letreros, son arrancados, y arrastrados, por el viento, los automóviles, también, son levantados, en muchas ocasiones, pues aparece un automóvil, a cientos de metros, de donde, de donde estaban, el hundimiento, también, total, de techos y paredes, en residencia, sobre todo, si son de construcciones, algo débiles, pues si pueden mover, tirar paredes, etcétera, la mayoría, de las casas móviles, ojo con eso, son destruidas, o seriamente dañadas, las marejadas, pueden llegar, en la costa, a más o menos, de 4 a 6 metros, por encima, de lo normal, se habla, de que, en el mar, este tipo de, ¿cómo se llama?, este, de huracanes, pueden generar, olas, incluso de 15 metros, marejadas, también, muy profundas, se llegan, y el mar, se levanta, por así decirlo, y llega, a, pues, muchos metros, digamos, hacia adentro, de la costa, entonces, bueno, todo esto, es lo que, puede esperarse, de un categoría 5, a, capaz, que llegue hacia Jamaica, en una de esas, vamos a ver, vamos a ver, calculan, dicen, que va a llegar, como categoría 5, Jamaica, y, este, bueno, vamos, nomás, con unos datos, interesantes, el huracán Burley, tardó, sólo 42 horas, de pasar de depresión, a lo que es, una categoría 3, y esto, solamente, se ha logrado, seis veces, en la historia, de los huracanes, del Atlántico, y la fecha, más temprana, en la que se logró, esto, fue el primero, de septiembre, o sea, que este, es un nuevo récord, o sea, que todavía, falta, que lleguemos, a los meses intensos, vamos, apenas, en la B, y ya, llegamos, a un categoría 5, también, este, pues, bueno, los vientos catastróficos, son potencialmente mortales, es lo que pide, lo que avisa, lo que declara, el Centro Nacional de Huracanes, y, pues bueno, el huracán, se formó, el sábado en la noche, se intensificó, rápidamente, y es el huracán, más fuerte, registrado, en azotar, la isla, de Barlovento, del sur, bueno, ya está, entonces, digo, era lo esperado, no, estábamos ahí, con la noticia, pendientes, y, pues, qué bueno, que, que, que este, le podemos decir a ustedes en vivo, esto, no, que no tuvimos que hacer otro reporte, este, porque si no, pues, hubiéramos tenido que salir, oye, categoría 5, cuando, cuánto, este, hace cuánto no comentamos un categoría 5, o sea, realmente, al año, son raros, realmente, y apenas estamos empezando, y sobre todo, en el lado pacífico atlántico, o sea, allá en Asia, sí es más o menos seguido, pero aquí es muy raro, que les hayamos comentado, de un huracán categoría 5, este, es curioso, y como dices tú, y que sea el mes de julio, o sea, eso todavía lo hace muchísimo, muchísimo más rápido,